Luego de una solicitud del sector Los Espinos en la tercera etapa, el Ministerio Público junto a miembros de la Policía Nacional destruyeron el lugar donde operaba un punto de venta y distribución de drogas en la zona en la semana pasada. Lo que de acuerdo con las declaraciones del presidente de la Junta de Vecinos, Bienvenido Valdés, ha devuelto la tranquilidad a la zona. Esto está todo tranquilo, está todo normal. La tercera etapa del Espino está de una forma que hacía tiempo que no se veían esas condiciones de tranquilo. La gente duerme porque fue como yo le dije en otras ocasiones a la prensa, a mí me importa un carajo el negocio de drogas que ellos tengan. El grave problema que ellos tenían era el tiroteo, el tiroteo que toda la noche la comunidad estaba alarmada con los tiroteos que tenían. Valdés afirmó que por la iniciativa tomada por la comunidad ha recibido amenazas de personas ligadas al punto de droga. No, a mí me amenazaron, a mí me amenazaron, pero yo no le doy mente a eso, yo no le doy mente a eso de que me amenacen. Eso fue lo único que sucedió después. Aquí nadie, porque la gente aquí, todo el mundo me quiere, todo el mundo me quiere. Al cuestionar al dirigente comunitario sobre el llamado a huelga por 48 horas para la próxima semana, este dijo que a pesar de no oponerse, no lo apoyará. Fíjese, ahí había una organización que estaba haciendo un llamado a huelga, que nosotros no le quitamos de que hicieran ese llamado porque cada organización sabe a lo que se atiene. Nosotros, no es que no le apoyamos, pero no somos yaguas de ese paquete. Nosotros, que hagan ellos su huelga, pero allá ellos. ¿Por qué motivo? Porque una vez nosotros hicimos un llamado a huelga y ellos se campearon claramente, dijeron claramente que no nos apoyaban. Y decir que si ellos no nos apoyaban a nosotros, nosotros tampoco lo apoyamos a ellos. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.